qué más amigos suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien antes de arrancar con el vídeo te quiero mostrar que este es mi segundo canal sobre el juego espero que te me apoye en este segundo canal así que vamos a la aplicación del día de hoy que es fm vas a la versión 11.10.0 como siempre en la creación del vídeo de él pero antes que nada si eres nuevo que está pasando por este canal verán buen leyes ven comentó suscripción y puedes compartir este vídeo que me ayuda cada día le das la primera opción como siempre hago la explicación que antes de entrar la aplicación tiene que hacer una copia de seguridad en tu casa normal hace la copia de seguridad y lo desintalada y pasa a este para que para que cuando pasen a este este tu chat contacto editor de llamada y todo eso o si no lo puedes usar como segunda línea puede usar cosa normal como principal y este como segunda línea así que amigos ya saben si quieren hacer esa configuración y si quieren restaurar su copia de seguridad ya que muchos me preguntan sobre esa opción le hacen guardar le hacen aceptar y le hacen abrir para que cargue y le hace la primera opción si te das cuenta ahí apareció que no va a reemplazar cosa normal así que como te decía lo vas a usar como segunda línea ya que no vas a tener ningún problema al menos que pongas primera línea y si va a ser un problema porque lo que va a hacer reemplazar tu copia de seguridad a la otra le hacen abrir para que cargue le hacen aceptar y continuar te hacen permitir si te das cuenta esto lo que te decía que él me ha detectado la copia de seguridad del primer whatsapp pero yo eso lo voy a omitir pero si tú lo gusta como primera línea de en restaurar en restauración pero yo no digo en skip ya que siempre lo uso como segundo línea pongo mi número y le doy en siguiente ok y esperar continuar permitir y esperar que me llegue el código de confirmación ya después que haya llegado mi código de confirmación vamos a ponerlo ahora sí ya vamos a poder nuestro nombre y siguiente ya está la configuración del inicio en la x y como siempre te explico este el estilo mes en el activo burbuja si tú lo quieres activar le damos tiene el permiso sino en cancelar yo siempre lo digo tiene el permiso ya aquí lo deben permitir ya que siempre pide bastante permiso y ya está la configuración aquí te muestra para que si tú quieres que esté a sus contactos le hacen ajustes ya que en xiaomi a veces eso tiene este problema le hacen permitir y buscas contactos si es que tus contactos no aparecen le hace es permitir siempre ya automáticamente se diga sin los contactos solo que como te decía yo esto lo uso como segunda línea permitir y ahora si va a ser una carga y va a cargar y me tiene que mostrar los contactos y todo eso así que vamos a mirar la configuración en un tico y que muestra la configuración la parte de arriba te aparece la opción de buscar un contacto o algo está para este para activar o es activar modo oscuro como te decía las tres configuraciones aquí en más la opción es para ver el tema si tú quieres elegir los temas que tendrá la aplicación online cualquiera que te guste o si no puede elegir los temas locales y si quieres importar un tema le das en la primera opción y tiene que salir este tema que tú quieres importar y le hacen importar ya que el depredador si a internet te va a mostrar de que últimamente está algo lento le hacen importar o si no si tú lo quieres configurar como quiere que sea en tu tema lo puedes editar y dar los colores los nombres de cualquier cosa tú lo puedes hacer que el inicio y también la conversación puede hacer lo mismo pues y mirando también cómo se está viendo ese tema que están dedicando así que vamos a entrar ya después que haya configurado el tema le das y vas a mirar la opción también que si tú quieres personalizar tu tema de llamada que cuando recibas una llamada o te hago una llamada estos son los tipos de tema que te va a parecer cualquiera que te guste lo puedes elegir lo puede establecer por defecto ya aquí puedes arrancar algún mensaje o algo y ya la configuración de la aplicación ya entra en privacidad y seguridad y te muestra para ocultar la última vez visto eliminar si no me se ha reenviado quien puede llamarte todos mis contactos mi contacto con nadie en los estados puedes ocultar tu perfil cuando mi estado de alguien ya que muchos me preguntan esa opción también eliminar la modificación de estado eliminado en los chats puedes eliminar la modificación de mensaje en el chat sé que la otra persona no puede eliminar los mensajes que tú envíes también muestran los tics azules cuando lees un chat en los contactos puedes activar o desactivar ocultar tics azul oculta el segundo tics oculta el micrófono azul se oculta el escribiendo y si tú quieres activar la emoción también en los grupos y en configuraciones generales puedes mandar fotos a mejor calidad como siempre te explico cuando tú mandas fotos por whatsapp bien de calidad esta acción lo que te hace que tenga mejor calidad las fotos que mandes también pueden incrementar límite de media tanto como las fotos como te comentaba los vídeos los audio y los estados sabes que lo máximo cuando tu crema de un archivo es de 30 megas así que aquí va a ser hasta 80 megas o sea que vas a tener mejor calidad también puedes deshabilitar límite de uso compartido que sabes que máximo límite de 30 aquí puedes exceder como te comentaba también puedes enviar los estados a mejor calidad hasta los proteínos que de 80 aquí mejora eso si tú quieres puedes ocultar los medios de la galería como los fotos vídeos que cuando te mandan una foto un vídeo o un kit lo puedes ocultar para que no se vea tu galería y no sospecha o algo y esta es la opción que si tú activas este modo messenger y no sabes cómo desactivarlo aquí tenemos otra opción para que lo se active y si no quieres desactivarlo aquí lo está también los tics de modus puedes elegir lo que te trae la aplicación o si no el whatsapp anterior o si no los móviles sistemas cualquiera de esos tú lo puedes configurar y puedes mirar sobre los estados sobre las actualizaciones así que puedes mirar cuál es lo que más te guste lo puedes actualizar vía wifi o vía datos los tipos de launcher puedes elegir el icono de launcher estos son los iconos de launcher de la aplicación de inicio y la otra configuración es cuando algún contacto esté en línea se llama otra opción que está en línea y si no lo desactivas y esta es la opción para que te muestre un return tú puedes elegir el return que te guste para que el contacto esté en línea y enseguida sale return también puedes separar los chats de los grupos si tú quieres aquí lo desactivo o si no lo activas para que el grupo esté por un lado lo echas por otro lado y también puedes poner la opción para que el nombre de usuario que estuvo puesto se va a la parte superior izquierda si quiero activa o si no lo desactivas vamos a mostrarles para cómo se va a ver si te das cuenta y se ve mi nombre que sea un movimiento así que es la configuración que te decía si le quieres activar y no te gusta entras y ya las otras opciones son sobre ya la tienda de tema y todo eso así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda compro en los comentarios espero tu me gusta inscripción y si quieres hacer más aplicaciones de whatsapp déjame en los comentarios de un nuevo vídeo un saludo para emanuel lópez que fue el primero que me creyó anterior salud para el dj benjamín salud para un cuadro de youtube que sube el vídeo y ese buen canal sobre banner y luego saludos para el local de youtube que también soy vídeo de gaturo amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo y te dejo esto si te gusta